A Codres, con apoyo de Fenalco y de la Cámara de Comercio, iniciaron una campaña para conocer cuál es la opinión de los usuarios respecto al servicio al cliente en los restaurantes de Villavicencio. Bueno, Villavo sabe servir es una iniciativa que parte de una unión de tres gremios, nos unimos con Fenalco y Cámara de Comercio, en el objetivo de realmente impulsar y promover el servicio en la ciudad. ¿De qué se trata esta campaña? Explíquenos un poquito, descríbanos cómo pueden los diferentes restaurantes y nosotros como usuarios participar de la campaña que ustedes están realizando. Bueno, en cada uno de los restaurantes vinculados a la campaña van a encontrar, los clientes van a encontrar un hablador en donde es algo súper sencillo, van a poder acceder a una encuesta en línea que se va a realizar de forma digital y también vamos a estar divulgando un link por todos nuestros medios de comunicación, redes sociales, Instagram, Facebook. Y en los restaurantes, como les decía, va a haber unos habladores en donde el cliente va a poder escanear un código de barras que allí los va a llevar directamente a la encuesta. La propietaria del restaurante, La Cofradía, resaltó esta campaña y aseguró que este tipo de iniciativas les ayudará a prestar un mejor servicio. Claro que sí, es importante porque somos uno de los restaurantes pioneros en esta ciudad y para nosotros es muy importante que nos califiquen nuestro servicio, porque de eso se trata la campaña, ¿cierto? De dar lo mejor y si tenemos algunas debilidades, fortalecerlas y seguir trabajando por el turismo en Colombia, acá en la zona de los Llanos Orientales. Acodres hace extensiva la invitación a todos los restaurantes de la ciudad para que se vinculen a esta campaña. Villa Osa de Servir es una oportunidad para que todos nosotros realmente califiquemos el servicio de los prestadores gastronómicos y realmente los invito a que sean súper objetivos en esa calificación. Vamos a encontrar allí 24 restaurantes, entonces los invito a que por favor nos apoyen, a que califiquen y que realmente los visiten y visiten cada uno de los establecimientos vinculados a esta campaña. Conociendo los resultados por parte de los usuarios y conociendo cuál es el servicio al cliente que tiene la ciudad, Acodres pretende ayudar a cada uno de los restaurantes para que mejoren su servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!